¡Ya, tácale, 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 tácale! ¡Cierra, cierra, cierra! Ya, caí, chayote y llévate. Llegaron hasta este grifo en San Martín de Porres, amenazaron a los trabajadores y golpearon a uno de ellos para quitarle el dinero recaudado de las ventas. Entre las trabajadoras se encontraba una gestante, quien por temor a ser lastimada, salió huyendo del grifo. Solo un rato y yo vi que se acercaban dos. Dos venían de ahí al frente y vi que se abrió uno para acá, el de Canguro Celeste y el otro de Polera Negra. Se acercó y me preguntó, ¿dónde queda Santa Luz Mila? Y yo le dije, ¿qué? No le escuché y me volvió a repetir y vi que el otro se estaba metiendo para acá y yo le iba a decir, oye, no es el baño ahí, le iba a decir, pues, el orinario está para el otro lado. Y vi que sacó el arma y entonces el otro me dijo, no te muevas y yo salí corriendo. Llegaron a golpear a uno de los chicos, a uno de los jóvenes que trabaja aquí. Ellos se acercaron hasta ahí y ahí cuando ya lo sacaron al joven, ya cerró la puerta para poder llamar, ¿no? Y pedir auxilio, pero ya había intervenido la policía. No pasó mucho tiempo que llegó la policía, fue muy rápido. La policía ha llegado de manera inmediata porque fue alertada y los ha capturado. Se ha dado la fuga un vehículo, nosotros hemos activado ya el plan cerco y es cuestión de horas su captura. Esta banda estaba integrada por Antonio Joel Peña Sortega, Richard Jorge Gómez Vivanco y un tercer integrante que logró darse a la fuga. En su poder se les halló pistolas, un cuchillo de cocina y los 25 mil soles que le acababan de quitar a uno de los trabajadores.